Antes de seguir con el programa, quiero agradecer a todas las personas que siempre están viendo el programa y también quiero también a los cumpleañeros, la maestra Amparo Cristina Barradas López, Amparito, afectuosamente conocida, 23 de septiembre estará de cumpleaños, la maestra Ariadna Camporro Pulido, quien fuera directora del COBAO 47 de Loma Bonita, Oaxaca, ya no está aquí con nosotros en Loma Bonita, pero sabemos que nos sigue a través de redes sociales, también el 24 de septiembre estará de cumpleaños, pues que nos invite a, con Marco de Oro y toda la cosa, fanfarrias, mañanitas, este, y todo y todo y todo, saludo a dos grandes amigos, Irving Zavik y Yescas, mi querido amigo Irving, te mando un saludo muy afectuoso, el 26 estará de cumpleaños, según, aquí nos dice, pues muchas felicidades a Irving, este, que ha sido dirigente local, en el comité municipal y en el comité estatal de, de su partido Acción Nacional, y salió un verso, viste, viste, soy bueno para eso, diga usted, y dejo el saludo de Cosme Sánchez para el próximo segmento, porque también le quiero mandar un saludo muy afectuoso con Marco de Oro. Y nos vamos, nos vamos ahora a la información, y es que en, en este, en San Nicolás, municipio de Isla Veracruz, se llevó a cabo los trabajos, ya se concluyeron, ya se terminaron, ya se entregó la obra de el domo que tanto había solicitado la comunidad, y fue en el marco de las fiestas titulares. Que esta agua me recuerde su bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Viva San Nicolás! ¡Viva! ¡Viva San Nicolás! ¡Viva! ¡Viva San Nicolás! ¡Viva! Le damos un fuerte aplauso. Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto para mí, que en nombre de la comunidad de San Nicolás, darle a usted, señor presidente Gustavo Alfonso Torres, la cordial, bienvenida, y de igual manera a su distinguida esposa, la señora Yesenia Reyes Domínguez. También es un gusto tener la presencia de su equipo de trabajo. Hoy es un día muy especial en la vida de todos los habitantes de nuestro pueblo. Con la conjunción de este domo, nuestro niño y jóvenes podrán practicar sus actividades deportivas. De igual manera, también podrán realizarse otras actividades sin la preocupación del estado del tiempo. En su administración, hemos visto cómo San Nicolás se ha transformado. Por ello, quiero agradecer con todo el corazón, al nombre de todos los habitantes, el que haya dirigido su pensamiento hacia San Nicolás. Hoy en día San Nicolás se siente y se ve la diferencia. Algo que no habían logrado otras administraciones pasadas. Señor presidente, la transformación de nuestra comunidad se le damos a usted y a la señora Yesenia. ¡Isla somos todos! Es un honor para mí dirigirme, para agradecerle al señor Gustavo Alfonso Torres y a la señora Yesenia Reyes Domínguez el estar aquí con nosotros este día tan especial, porque como ya lo dijo la locutora, nosotros estábamos olvidados, esa es la verdad, aunque duela y aunque mucho no queramos reconocerlo. Hoy, gracias a Dios y a todos nosotros, tenemos dos, tenemos tan elevado y tenemos unión. Porque gracias a Dios, y aquí en adelante, vamos para adelante, para atrás y para impulsar. La cuarta transformación tiene que seguir y va a seguir. Gracias a todos nosotros. Aquí hay más, hay más del mensaje que dio el presidente Gustavo Alfonso Torres en el marco de la inauguración del Domo de San Nicolás. ¿Están contentos? ¿Seguro? Yo me siento más contento de estar esta tarde con ustedes, porque hoy venimos a festejar y festejar loco. En primera, darle gracias a Dios y a toda la gente que nos acompaña por permitirnos que esta obra sea una realidad. Y en segunda, que nos acompañe nuestro sacerdote, que nos acompañe muchas personas que no son de San Nicolás y que hoy son testigos de una obra y de una transformación que es una realidad. Y nuestro propósito siempre fue de trabajar en unidad, de trabajar juntos. y se les dije, señores, nosotros no hablamos mucho, nosotros cumplimos, y aquí estamos hechos, no paramos. La verdad es que me conmueve, me conmueve mucho ver el sentimiento, pero sobre todo la gratitud de la gente. Porque la gente de la zona rural era una gente olvidada. Y yo vengo de una zona rural, yo vengo de Mazoco, a donde también era una comunidad que estaba en el olvido. Pero hoy nosotros ponemos en calmo la cuarta transformación y ponemos en calmo lo que el Presidente de la República siempre nos ha dicho. Con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Porque esta obra es que ustedes, nosotros solamente escuchamos y atendimos las necesidades de la ley. Ya concluimos el tanque de la obra, porque era un servicio que hacía mucha falta en esta comunidad. Y hoy estamos entregando este multideportivo que va a recibir para niñas, para niños, para todas las personas que viven en San Nicolás y sobre todo en esta región. Van a tener un lugar a donde van a poder convivir, a donde van a poder jugar. Pero que hoy se sienten diferentes, porque así me lo demuestran. Vamos a arreglar este parque. Vamos a ponerlo elegante y le vamos a poner juegos y partiles para nuestros niños. Para que tengan más espacios para poder tener un sitio. San Nicolás se merece obras de verdad. San Nicolás se merece gente que venga a trabajar por ustedes. San Nicolás necesita personas que pensemos iguales, pero que vengamos del mismo rumbo. San Nicolás, que nos duela, que nos duela lo que hemos vivido. Agradezco a mi esposa, a Jessy, como ustedes le dicen. Una mujer que ha trabajado encantadamente también por las necesidades de la ley. Que nos critica por hacer felices a las personas de la tercera edad. Que nos critica por atender a los niños. Que nos critica por atender los temas de más importancia. Pero señores, soy el alcalde más criticado. Pero soy el alcalde que más da a ellos en la isla. Y eso se los puedo reafirmar todos los días. Así que señores, les agradezco el recibimiento. Y solo les pido que cuiden de su obra. Que la cuiden. Así como está el día de hoy. Y que sé que va a ser muy útil para ustedes. Que por favor, esto nos lo cuide como su patrimonio en su comunidad. Porque siempre vamos a estar pendientes de ustedes. Y recuerden que isla somos todos. Muchísimas gracias. Antes de ir a la siguiente nota. Quiero agradecer a todos los concesionarios de los sistemas de cable. Canal 21 de Loma Bonita, Oaxaca. Y José Azueta que nos ve en Canal 21. También que nos ve en Benemirto Juárez. Y en Linda Vista, Veracruz. Vía internet por la fibra óptica. No se lo olvide. Por ahí, recomiéndole a sus amigos. Que si busca internet de buena velocidad. De excelente velocidad. Y para las tareas del muchacho. Para ver sus series. Para ver algún detalle. Búsquedas en internet. En fin, y toda la cosa. Vaya a las oficinas de TV Cable de Loma Bonita. No se confunda. No es lo mismo. TV Cable de Loma Bonita está en la calle Morelos. Casi esquina con Nayarit. Casi ahí. Después de... Si viene usted por acá, por el rumbo de la Puebla. Llega a la terminal de autobuses. Después pasa la oficina de teléfonos. Y dos, tres locales o casitas más. Y ahí está TV Cable de Loma Bonita. No se confunda. No es lo mismo que lo otro. Así es que nos vamos rápidamente con más información. Ah, no. Me falta mencionar. Isla Veracruz. Nos ven por el canal seis. Gracias amigos de Isla Veracruz. Y Rodríguez Clara por el canal seis. Y por supuesto también canal treinta y dos de Playa Vicente. Un placer saludar a la gente. Estuvimos por Playa Vicente. Tendremos más información después de estas notas. Inauguraron el domo de la escuela Mariano Aguirre. La primaria Mariano Aguirre. Recuerda usted que hace unos meses asistimos también al banderazo de esta obra. Pues ya la entregaron. No podría sentirme más agradecido que en este día llegara principalmente agradecido por la buena voluntad de la presente administración para hacer posible la realización de este proyecto. Y con ello mejorar considerablemente la infraestructura y condiciones de nuestra escuela. Es evidente que su compromiso con el bienestar de nosotros los isleños es genuino y esto no ha pasado desapercibido. Y con un equipo tan profesional y entregado no es de extrañar que los resultados sean como el que todos podemos admirar en este día. Después de tocar muchas puertas, por fortuna de todos, llegó usted, Maestro Gustavo, y su respuesta positiva. Nos reafirmó totalmente el panorama de que cuando se quiere, se puede. Por esta obra, por su invaluable apoyo, por su sencillez y su amabilidad. Porque Isla somos todos gracias de todo corazón. Buenos días, maestros, alumnos, padres de familia y señor Presidente Municipal, Maestro Gustavo Alfonso Torres. Y es para mí un honor expresar estas palabras en representación de todos mis compañeros y maestros. Hoy hemos cumplido un sueño que tuvimos hace tiempo. Este sueño es este domo. Quiero mencionar también que este beneficio no solo llena de alegría a los padres, niños, maestros de esta escuela, sino también a la comunidad escolar como lo son nuestros abuelos. Tíos, vecinos, quienes en su momento también fueron alumnos de la escuela Mariano Aguirre Uscanga, ellos también se llenan de alegría al ver la escuela de esta colonia cada día más linda. Hoy recibimos oficialmente este domo y con ello ofrecemos nuestro compromiso para cuidarlo y esforzarnos en ser mejores estudiantes y posibles profesionistas que el día de mañana ofrezcan su servicio para construir un mejor municipio. ¡Gracias a vosotros! Muchas gracias a estas sinceras palabras de los niños que sin duda alguna tocarán los corazones. Gracias. Fuerte el aplauso una vez más para este grupo de niños. Así se escuchó, así se escucharon las palabras del presidente Gustavo Alfonso Torres en el corte de listón inaugural de este domo en la escuela primaria Mariano Aguirre en Isla Veracruz. Me da mucho gusto, pero también emoción de poder estar aquí con ustedes, de recibir con tanto cariño, con tanto amor estas palabras y sobre todo la dedicación que nos dan. La verdad que eso para mí me hace sentir, me hace sentir bien y me hace sentir que estamos cumpliendo con la gente. Porque ese es el compromiso, el compromiso es cumplir con ustedes, cumplir con nuestros niños. Y yo, desde el primer día que llegué, me comprometí con mi pueblo y me comprometí con mi gente. De trabajar, de transformar la vida de las personas, pero sobre todo de poner muy en alto nuestro municipio. Yo vengo de una comunidad rural que también me tocó estudiar en Casitas de Palma, nos tocó mojarnos, nos tocó estar al sol. Y deseaba de todo corazón tener una mejor condición en la escuela. Y no la vi. Cuando yo vine aquí con ustedes hace un par de meses y el año pasado, que vimos las condiciones de la escuela, pues lógicamente que es un compromiso humano, el que tenemos que hacer y asumir. Y les dije, cuenten con el multideportivo, cuenten que vamos a sacar adelante esta escuela. Y hoy, le doy gracias a Dios y a ustedes, que hoy estamos cumpliendo. Y a eso vengo, a entregarles esta obra, entregarles todo esto que ustedes generaron. La transformación no es un discurso como lo dice el presidente de la República. La transformación es con el pueblo. Y nosotros nos debemos al pueblo. Y por eso, yo estoy aquí frente a ustedes, comprometido. Pero también les debo de decir que nos falta mucho todavía por resolver. Hay muchas necesidades, hay muchas cosas por hacer. En las colonias, en la ciudad. Pero que tengamos paciencia, que lo vamos a lograr. Les agradezco muchísimo a todos ustedes, pero en especial a los niños. A todos ustedes, ¿están contentos? ¿Seguro? ¿Van a cuidar la obra? ¿La van a disfrutar? Lo hicimos con mucho amor y con mucho compromiso para ustedes. Con mucho corazón, con mucho compromiso. Les digo que islas somos todos. No es un discurso. Es un trabajo en equipo. Que tenemos que seguir haciendo. Que no nos dividan los que nunca hicieron nada. Que no nos dividan quienes no tienen el compromiso por hacer. Muchísimas gracias. Enhorabuena. También agradezco a todos los maestros, a las maestras. Por ese apoyo, por ese respaldo, por esa dedicación. Y que estoy seguro que están igual de contentos que sus niños. Porque hoy tienen mejores condiciones para realizar sus actividades. Entonces, yo les sigo y les pido. Cuidemos nuestra obra. Que luzca igual de bonita como el día de hoy. Que lo cuiden y que lo disfruten. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias.